Ahora te llevaré donde Baby No, 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 no Espera, espera, espera Pausa Eh, ok, perdón por hacer tantas interrupciones Pero tengo que hacerlas El último morado ahorita va a llegar Que es el que manipula a todos Eh, y pues Ya pronto verán lo demás Claro Espera, espera Espera, espera Pausa ¿Ven a ese tipo? El que acabó de patar a Bonnie Pues ese es el hombre morado Bueno, Play ¿Qué? ¿Qué pasó? Eso no le parte el trato Chico Que no entiendes que si Bonnie Logra Vencerlos en este mundo Nos va a ganar Y vamos a desaparecer Tenemos que llevarlo en el tiempo Tu poder lo va a llevar al futuro Que nunca he hecho eso O sea, para ver si no entienden Pues ahora El hombre morado le dijo a Fredcito Que lleve a Bonnie al futuro O sea, el presente De lo que estaban viendo ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron? Si quieren repítanlo Y ahora Play No, 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 no puedo hacer eso Tienes que Si no vamos a desaparecer De la faz De la tierra Ya vencieron mucha vez A Baby A Freddy Y también Ya vencieron a A nadie más Pero no va a volver a pasar Con Funtan Chica Funtan Chica y en Arson A bajo la manga Y Funtan Chica Está a punto de caer Así que lo vas a llevar Al futuro Espera, espera Espera, espera Espera Pausa Ok Estoy ya hablando Funtan Chica Ok Ahora Trajo a Bonnie Al presente Creo que ya Están entendiendo Más o menos Qué está pasando Y bueno De aquí Ya va a pasar Todo lo que vieron Anteriormente Ok Ok ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron? Ok Esperen 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 Play Espera 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 Ya llegamos Ahora tengo que escombrar Todo esto Espera Oh Sí Es verdad Ya acabé Ok Ahora Pausa En este universo El hombre morado Manipuló toda la historia Por lo cual Pasó lo de ahorita Eh Hizo de que Según Fox Era un estudiante nuevo Y Bonnie se desmayó Ahora Play Ahora sí Listo Ya me voy Espera 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 Play Bonnie No No Chica No Baby Baby Pausa Y ahorita Se supone que va a pasar Todo lo que ya vieron Anteriormente Ok ¿Ya entendieron? La historia Si quieren vuelvan a ver Los capítulos ¿Ya? Ok Ya Ahora sí Vamos al presente Ok